Acá estamos y esto se llama? Extracto de sábila Ah ya Y ese de acá con que más es? Sábila con peca de tuna, con olio, algas marinas Wow, y para que sirve? La sábila es buena para el hígado, para la gastritis Ah ya también hay, no? Para que regenera la flor intestinal Mira que rico Y tiene que ser fresquita, no es cierto? Si Y el agua primera que me has dado, como se llama? Ah, ese tiene bolder con uña de gato, tiene hoja de guanábana, hoja de achote Ah ya, y esa que cosa es? Penca de tuna Ah, la penca de la tuna Esa es la tuna Y acá está la miel de abeja Y esa es algarrobina, creo, no? Algarrobina Linaza Linaza Que es el lino en realidad Linaza muy bien, si Y eso todo, para que cosa me dijiste que se envía? La sábila con la penca de la sábila, la sábila es para regenerar la flora intestinal Ah ya Para la gastritis, para las úlceras Y la penca de tuna le sirve para el colesterol, para los riñones Listo, y esta no la echan, no? Esta es el? Esta es la chía La chía La famosa chía Bueno, gracias Chao Confídense Gracias Gracias